que está ocurriendo con la economía real es justamente Juan Luis Burr de la Fundación Fiel a quien ya tengo en línea José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, estaba trazando un poco un panorama del escenario económico indudablemente estamos ante una parálisis, una recesión pero me cuesta identificar la profundidad de este camino que estamos recorriendo quería saber, bueno, ¿qué datos tienen ustedes? ¿Cómo lo están observando esto? Bueno, mira, dejando de lado los aspectos mediáticos y la forma de plantear los temas de la actual administración los datos duros te dicen primero que ha habido una serie de reformas que no están consolidadas obviamente el DNU que vos mencionabas tiene muchas de esas cosas que son, yo te diría más allá, mirándolo objetivamente vos tenés probablemente 60-70% de las cosas que dice el DNU que deben hacerse y otro 30-40% que podés discutir más o menos fuertemente porque el DNU tiene de todo claramente tiene desde la ley de alquileres a tratar de reglamentar los divorcios lo cual te das cuenta de lo que eso significa pero dejando de lado esto y yendo a la economía misma bueno, la economía tuvo un salto importante en inflación en diciembre obviamente el primer producto es el sinceramiento de un conjunto de precios que estaban totalmente reprimidos estás con una tasa de inflación que se midió en 13.2 13.2 en febrero de hecho en Gran Buenos Aires se midió 15 ese es el número que deberías estar mirando porque básicamente es lo lo más lo más representativo más allá de que haya algunas regiones del interior que no han tenido menor inflación y obviamente tenés un proceso de estás entrando en una recesión importante no sé si vamos a llegar a los niveles creo que no vamos a llegar a los niveles del 2002 pero va a ser una recesión importante producto de que vos estás estrenando por un lado la emisión monetaria el gasto público toda la parte que era lo que alimentaba un fuerte aumento de un conjunto de empresas que producían básicamente no te olvides que el año pasado mucha gente compraba bienes durables para protegerse de la inflación y cuando compran durables el año 23 en el año 24 ya compraron o dejan de comprar tenés un desplome de la demanda de lo que son básicamente bienes durables esa es la parte de la industria que está siendo afectada muy fuertemente y también la construcción como vos mencionaste yo creo que la construcción va a marcar caídas muy importantes allí sí veo despidos básicamente por el mecanismo que tiene la construcción en el caso de la industria te diría que depende más de las perspectivas que tenga cada empresa de lo que está vendiendo es probable que si me permitís un segundo más que algunas empresas de bienes no durables no durables son desde alimentos galletitos vean alguna mejora en 4 o 5 meses y decidan mantener el empleo mientras que algunas otras empresas la construcción era un caso que puede demorar mucho más algunos bienes durables pueden demorar mucho más esos pueden decidir cortar algo de empleo es una situación todavía por verse lo que estamos lo que nosotros estamos viendo con los datos de enero y datos preliminares de febrero es una contracción muy fuerte de la actividad sin duda ahora todo está indicando que la recuperación no se daría tan rápido como viene tratando de instalar el gobierno que habla de de bueno una caída en B corta para recuperar rápido da la impresión que habría una meseta que se prolongaría varios meses sí bueno la razón de el 2002 por ejemplo es un periodo en el cual vos te caíste muy fuerte el producto bruto que es casi 11% 10.9 o sea no estamos pensando en eso pero una caída muy fuerte en el 2002 pero también recuperó muy fuerte por varias razones primero porque después de la caída del 2002 hubo primero una suerte en materia internacional con precios de las commodities muy alto segundo el gobierno había recuperado el superávit tenía superávit financiero con eso pudo digamos financiar parte de la recuperación cayeron fuerte los costos laborales porque se desplomaron los salarios entonces los costos laborales se cayeron las empresas encontraron una oportunidad para para comenzar a producir rápido y entonces tuviste en el 2003 2004 2005 la salida muy rápida de la economía hoy la situación es un poco diferente tenés el gobierno que tiene que hacer superávit equilibrio todavía todavía estamos por ver si se va a lograr el superávit ¿por qué? porque tenemos una inflación muy alta la inflación no va a caer tan rápido como cayó en el 2002 o se conoce que en el 2002 la inflación tocó 40% acá está tocando 300% ¿ok? es decir tenés un fenómeno una economía diferente y probablemente por esa razón por lo que vos decís se va a dar lo que vos decís es decir una recuperación que a lo mejor lleva un poco más de tiempo de lo que está diciendo el gobierno y eso bueno eso nos preocupa a todos no es riesgoso implementar una estrategia donde se dice bueno nosotros el ancla del modelo es fiscal como sostiene Luis Caputo y un milay que está poniendo mucho el acento en la caída o en la rebaja de la inflación y de alguna manera dejar a su suerte la actividad económica no será mucho más difícil después recuperar la actividad bueno el problema el problema lo enfrentamos a ver José tenemos una inflación del 300% algo tenés que hacer entonces el gobierno está con una estrategia riesgosa como vos decís o sea tenés tasas de interés muy bajas para el nivel de inflación estás de alguna manera licuando buena parte de las deudas del sector público al licuar las deudas del sector público licuás los activos de todos digamos todos los que se protegieron con dólares también están licuados o sea vos tenés una estrategia que en el fondo es una estrategia de shock la convertibilidad también fue una estrategia de shock y la pregunta que tenés que hacerte es si para bajar del 300 300 y pico a una tasa del 100% más o menos rápido es lo que vas a hacer y normalmente se necesita avanzar con bastante rapidez en este caso la magnitud del ajuste es importante está claro que si vos en el medio del camino te bajás del caballo es probable que empeores la cosa porque te va a llevar mucho más tiempo ajustar mi impresión es que digamos hay una chance de que la inflación baje a un dígito como se está esperando para mitad de año para mayo o junio pero hay mucho camino que recorrer todavía mucho camino por recorrer es difícil y la recuperación de la actividad económica en esto es central si efectivamente la recuperación se puede dar en el segundo semestre para eso tanto el sector exportador es central como reformas que reduzcan el desequilibrio fiscal pero que no lo hagan de una forma que te mate a las empresas y a los trabajadores eso tenés que cuidarlo hay empresas que pueden ajustar fuertemente otras no tanto ¿qué lectura haces de la reciente medida de abrir importaciones de algunos alimentos de algunos productos? eso es pan para hoy hambre para mañana digamos vos para lograr una baja de los precios por supuesto necesitas competencia y tarde o temprano vos tenés que abrir esta economía ahora abrirla temporariamente pensando que eso te va a bajar a los precios me da la impresión que es una estrategia ya digamos podría mencionarte otros ejemplos del pasado que digamos lo que hicieron fue una baja muy temporaria menor es cierto que vos tenés que tener competencia y la competencia se la tenés que el gobierno tiene que actuar para para mejor la competitividad de las empresas locales sobre todo cuando vos tenés algunos que son demasiado importantes en el mercado y pueden fijar precios en eso la apertura ayuda pero no lo vas a hacer eligiendo uno por uno los bienes todo eso suena una medida de muy corto plazo Juan Luis gracias como siempre un abrazo gracias José un abrazo ahí estaba el economista jefe de la fundación fiel Juan Luis Bur en asteriscos un abrazo Gracias.